Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo directo Antes de poneros con el directo os voy a decir una cosita y ya está, ¿vale? Y es que ya sabéis que tenéis abierto las matrículas del siguiente curso de 3D, de personajes 3D, ¿vale? Para impresión y videojuegos, con lo que simplemente quería puntualizar que en la descripción tenéis un pequeño link Para ir directamente a la página, donde podéis consultar todo, temarios y tal Aunque también tenéis un vídeo en mi canal recientemente que he subido explicando en qué va a consistir todo el curso que viene, ¿vale? Los 8 meses de curso que son Así que nada, si estáis interesados, sin más, podéis pasaros por el vídeo, podéis pasaros por la web o lo que sea Poneros en contacto con cualquiera de nosotros, ¿vale? Así que nada, con esto ya dicho, os dejo con el directo ¡Chao, chao! Muy buenas a todos ¿Se escucha todo bien? Es que he formateado el ordenador y ahora no sé si funciona todo bien, así que espero que sí De hecho, voy a bajar un poquito mi volumen Espera un momentito, vamos a bajar un poquito Mejor así tendremos menos distorsión también A ver, ¿dónde está? Micrófono Aquí está, propiedades Vamos a bajar... ¿Qué ha pasado ahí? Espera un momentito, ahora os leo, que es que estoy bajando un poquito A ver ahora, a ver, a ver Sí Vale, ahora ya no está, no está tocando el tope de ganancia Así que yo creo que ahora irá bien A ver, os voy a leer, os voy a leer un momentito Vale, ahí está DeExecutor13, muchas gracias por el follow Hombre, joder Jesús, muchas gracias por la suscripción, de verdad Madre mía Cinco meses ya, madre mía Te voy a hacer una estatua, tío Qué gustazo verte por la mañana por aquí Sí, normalmente hago por las tardes Pero... Pero... No sé, he dicho ¿Para qué hago siempre a la tarde? O sea, como algo cuadriculado Hoy me apetecía a la mañana y digo Pues voy a hacer a la mañana y ya está Y entonces, de aquí adelante seguramente haremos así Muy variado O sea, mañanas, tardes, lo que sea Cuando me apetezca y tenga un huequito Eh, Raúl, ¿qué tal estás? Joder, ¿qué tal? Incluso por la mañana por aquí, eh Bien, bien, bien Eh, talk, tío Perfecto Eh, otra vez, otra vez el qué Eh, ah, los formateos Sí, sí, sí Es que, guay, el... Qué chungo el otro día Qué chungo Eh, guay Mira, a ver Bueno, esto os lo explico después Ya me meto después a explicaros Eh, Amai Takahashi Eh, muchas gracias por el follow Muchas, muchas gracias Olis Has venido de Instagram, ¿no? Supongo Te tengo por ahí, por Instagram Eh, tututututu Pero si... Pero si es la hora de comer La hora de comer Bueno, la una Yo, bueno, es que Si vieseis mis horas de comer De hecho, hoy me parece que ni voy a comer Me apetece esculpir Y ya está O sea, como tengo más cosas que hacer Pues hoy seguramente ni comeré Ni he desayunado tampoco O sea, eh Mi hora de comer es totalmente random O sea, es totalmente random Eh... Hombre, Tassio, ¿qué tal estás? También estás por aquí Eh... Y Stalvan ¿Qué tal también? Sí, ah Ya me parecía así que venías de... De Instagram Jejeje ¿Qué tal estás? Ya he visto tu Deadpool y tal Muy guapo, eh Muy guapo A seguir a tope Comida puta... Puto... Puto no Punto ZTL Gracias, Jo No, no, de verdad De verdad Sigue así, sigue así Dale caña al esculpido Está genial Está genial Pues nada Yo hoy voy a esculpir a Maís Morales Ya sabéis Buah, desde que salió aquella película de... De... Into the Spider-Verse Estaba que... Que... Que venga, que voy a hacer Que venga, que voy a hacer al personaje Y nunca lo hacía Más que nada No lo hacía porque... Bueno, porque no encontraba hueco y tal Y hoy he dicho Pues me apetece ¿Qué? ¿Qué leches? Que siempre estoy que me apetece Y pues bueno Pues me apetece Pues nada, vamos a... Vamos a darle, a ver Oh, shit Espera un momento Claro, es que instalé los drivers de Wacom Instalé los drivers de Wacom Pero no he... Claro, no he tocado nada Porque ayer terminé a la noche de... De instalar Y... Y no he tocado... Joder A ver, esto es click Eh, click central Este es click de... Sí, no Esto es click de... Arriba es... Sí, click derecho Joder No me acordaba de esto No me acordaba de esto Vale, vamos a bajar un poquito esto Borrador nada Proyección Quitamos esto Pongo en pantalla monitor 1 No, monitor 1 no Monitor 2 A ver ahora Ay, parece que funciona Parece que funciona No voy a decir nada Pero a ver Oh, sí Oh, no Espera un momento Ostras, pues me parece No, no funciona Espera un momento No No funciona Eh, no funciona la presión A ver un momentito Preferencias Tableta No, no funciona la presión ¿Por qué no funciona la presión? Voy a reiniciar esto Un momentito Eh... A reconfigurar todo Sí, joder Es que... Joder Vaya despiste Vaya despiste Es que lo instalé todo Dejé todo preparado Y hoy me apetecía Pues... Eh... Pues eso Esculpir Pero, joder No me acordaba que había instalado el driver Pero no había instalado... O sea, no había... Eh... Configurado esto Un boosto No, no Mira, he decidido una cosa He decidido una cosa Que es que además Debía haber hecho hace mucho tiempo Eh... Estaba pensando el otro día Y dije... Eh... Joder Me encanta hacer personajes ¿Sabes? Pero por... Luego paso un montón de tiempo Haciendo bases y cosas ¿Para qué voy a hacer bases Si me gustan los personajes? Entonces... Eh... Voy a hacer a tope personajes Sin bases Así El personaje Sin... Sin pensar que eres pa' figura Ni nada Porque me gusta Sin más O sea, porque me gusta Entonces voy a hacer personajes posados Eh... A tope de guapos Pero sin pensar... Pensar en la base Nada Cero No voy a pensar nada Ahora... Ahora volvemos con esto, eh Con ZBrush Ahora veréis ahí como un hueco en negro Vamos allá A tope de guapos Sí, 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 sí Sí Ya veréis Ya veréis Es que me apetece mucho Me apetece mucho A ver A ver ahora ¿Sí? Eh... Parece que sí Sí, sí, sí Sí Parece que sí Eh, mira, 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 mira Chaval Me ha salido aquí un... Un superhéroe, chaval Mira, mira Este es el Spiderman 2099 Jejeje Pues me ha salido aquí sin querer La forma de él Eh... Vale Vamos a... Voy a bajar un poquito Creo que es bajar Espera un momento Es que estoy probando, eh No, bajarnos, subir Ostras, qué sensible está esto, ¿no? Lo... Lo veo muy sensible esto ahora, eh Antes, ¿cómo esculpí así? ¡Jo, eh! No sé cómo... Cómo esculpí antes así Voy a bajar un poco la curva de... Ahí Ok A ver A ver ahora Un poquito más Va, voy a subir un poquito más la curva Y lo dejo así A ver Un poquito más... Así Vale Lo dejamos así Luego ya configuraré en plan bien, ¿vale? Eh... ¿Vas a hacerle un buen culico? Sí, sí El culico es importante El culico, ya sabéis Es... Jeje Buenos días Gersalen, ¿qué tal estás? Jodido Eh, a clase no me iba Pero no sé Pierde ninguno de tus directos Ja, ja, ja Ya te digo Ja, ja Qué cabrito, tío Maldito Juan Eh... Buenas, profes ¿Qué tal estás, Alex? Tío, joder Madre mía, cuánto tiempo Eh, joder Ya vi tu último trabajo Muy guapo, eh Muy guapo Además, los renders mejorando un montón, tío Me alegro de verte por aquí Joder, pues nada Estoy súper ilusionado, tío Estoy súper ilusionado Ah, que no he puesto la luz Esta Esta es la intro más larga Sobre todo Para los que vean resubidos Que habré hecho en el canal Eh, pues nada Vamos a empezar Vamos a empezar Voy a hacer como siempre Un, un posenar Un poco a lo A lo cutre O sea Muy rápido Y luego Joder, es que está Todo esto sin configurar tampoco Madre mía, Sergio Madre mía, Sergio Eh... Espera Estaba haciendo algo Ah, sí Que iba a poner la película La película Vamos a poner la película Eh... Documento Quitamos esto Tu, tu, tu Y le damos a timelapse Vale, vale Y hasta ahora Ahora sí que está todo listo A las de Sergio Sí va, pero Je, je, je A las demás Vale, vamos a bajar un poquito Vamos a bajar un poco esto Perfecto Así Muy bien, pues Está... Ahora sí que está un poco suave Ahora lo veo un poco suave No sé si... Mmm Pues está un poquito suave Ahora, eh Es que yo recuerdo que No tenía en el punto 3 Me parece La... Esto en el punto 3 Así sensibilidad punta A ver Ah, es que me lo sube Automáticamente Ah... Ah, vale, vale Me lo sube automáticamente Vale, vale, vale Por eso me hacía esto Al principio Vale Ehm A ver ahora Joder, es que esto Ya lo siento, eh Ya lo siento Despiste mío Que instalé el driver Pero No Vale Yo creo que ahí está bien Más o menos A ver Bueno, más o menos Si no, da igual Ya uso así y ya está Ehm Hombre, Raúl ¿Qué tal estás? Muy buenas ¿Qué tal estás? Pues nada Vamos a hacer un cuerpo Estándar Como siempre sabéis El máximo de cuerpo Normalmente hago del Del tamaño del pincel Más o menos Y voy a hacer un cuerpo básico Antes de empezar a posarlo ya ¿Vale? Aunque Para la cara de 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 Spiderman Igual debería hacer los ojos antes Vamos a poner un momento El Pure Ref Ahí está Vale Vamos allá Muy bien Vamos a sacar los brazos Por aquí Así Me encanta al principio Es súper profesional Mis trabajos son súper profesionales Ya veis Es increíble Me los va a comprar Todo el mundo Hay gente que le gusta ir poco a poco Que también está bien Porque no parece tan ridículo Como lo mío ahora mismo Pero Pero bueno Ay Ay Dios Y ya está Spiderman ha hecho Ya está ¿Veis? ¿Veis? Si es que Al final el esculpir es sencillo O sea Yo he pagado por eso Ay Dios ¿Para qué quieres más? ¿Para qué quieres más? Un Spiderman conceptual Eso es Ay Dios Para eso no hace falta Los traeros de la tabuleta Hostia Es que al principio Da 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 mucho miedo Mis esculturas Cuando saco así todo Hay gente que empieza Por ejemplo El torso Hace bien el torso Tal Pero yo Me gusta hacer como el blocking De todo Y Y eso O sea Es horroroso O sea Es que es horroroso Al principio Me da un asco Mis modelos Ahora el culico Por cierto Así Un buen culico Así Vamos a hincharle un poco Toda esta zona Así Aquí le hacemos el pectoral Así Perfecto Y por supuesto Vamos a hacer la cabeza Porque si no parece Yo que sé que Así La cabeza Es importante Por la proporción Y tal Vale Entonces Vamos a hacerle Ay Dios Se puede hacer así ¿Sabes? Esto es una linigena Chaval Esto es Sonriendo ¿Veis? Ay Dios Eso lo puedes hacer Con el ratón Teniendo tu propio estilo Eh Si Si Ese meme Jamás cambiará Ese Ese meme Se queda para siempre Vale Así 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 Perfecto Por cierto Por cierto Aprovecho Sobre todo Para los que Estáis viendo Esto resubido Bueno Luego ya lo diré Si Es que ya sabéis Tío No me gusta hacer spam Tío No me gusta No me siento cómodo Eh Eh Hombre Espera Un array Nacho Muchas gracias Muchas gracias por la array Tienes que hacer un Títere De los De los Muppet De los Muppet ¿Cómo un títere De los Muppet? De los Muppet De las marionetas Un títere Pero Pero ¿Quieres algún personaje O Hacer un títere? Te dejo por aquí Cuídamelos Muchas gracias Tío Muchas gracias Te los cuido Te los cuido No te preocupes Vale Ahí hacemos un poco La formilla Vale No sé si hacerle Adolescente O un poquito Ya Más realista ¿Sabes? Porque en los cómics Es como que La cabeza es un poco Más grande Tal Pero 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 Si hacemos un poco Realista Le haremos un poco Proporciones más Más Humanas Pero 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 La rana gustaba Por ejemplo Sergio La rana gustaba Ostras Yo antes estaba viciado a eso A la rana gustaba Fuera coñas Antes cuando era crío Me viciaba a esas cosas Vale Luego vamos a tener que Resculpir todo Así que tampoco voy a Poner Especial atención En esto Por eso No os preocupéis Por esta parte Que estoy haciendo ahora Porque simplemente Es un Un blocking Nada más Vale Así Perfecto Por aquí Así Perfecto Sergio ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal chat? Ah vale ¿Qué tal chat? Pues bien Bien Jorge Muy buenas ¿Qué tal estás? Pues aquí Genial Haciendo Spider-Man Que la verdad Que tenía ganas De hacer a Miles Morales A ver Vamos a subir un poquito La resolución Un pelín ¿Vale? Porque Para tener un poquito Más de control Ahora mismo ¿Vale? Entonces Primero Le voy a pegar un tajo Por aquí Para darle un poquito De volumen Al gemelo Así Vamos a dar un poco Volumen Luego ya lo haremos En plan bien Pero Ahora mismo Quiero darle un poquito De volumen Simplemente Vale Así Vale Y ahora desde aquí Vamos a sacar Nuestro pie Así Y ahora Así Y sacamos el pie A tope Vale Vamos a hacerle La rodilla Perfecto Así Y llegaría hasta aquí Muy bien Muy bien Pues ya Aunque sea Vamos haciendo Un blocking Seguiremos Con el cuerpo Anatomía Vale La próxima Hoy me apetecía Hacer esto Sin más O sea Y digo Pues vengamos a hacer Vale Desde abajo Un poquito Madre mía Vaya Vaya pie Chaval Tranquilos Tranquilos Ahora Ahora iremos Solucionando Pero de buenas A primeras Madre mía Es Impactante Vale Vamos a hacer aquí El tendón de Aquiles El tobillo Este Spearman Tiene retención De líquidos Pero Pero importante Además Vale Vale Ah si Muy bien Muy bien Pues ya vamos Poco a poco Ya vamos Poco a poco Si Si Subimos un poquito El gemelo Que está muy abajo Eso es Muy bien Genial A ver A ver Que pones por aquí Eh Dube Vargas Muchas gracias Por el host Hola Sergio Dube Vargas Que tal estás El Spearman De PS4 Que hiciste Está alucinante Muchas gracias Muchas gracias Tengo ganas De hacerlo de nuevo O hacer otro Spearman Que yo creo que le podré hacer Mucho mejor Imagino que En España Entre la 1 Y la 2 De la tarde Si Justo La 1 y 20 Ya ando Trasnochando La 5 Joder Madre mía 5 y cuarto De la mañana Que estás esculpiendo Todo sin blocking Que Eh ¿Qué? Madre mía Que estás esculpiendo Todo sin blocking ¿Cómo sin blocking? Eh Estoy con block O sea He empezado desde cero Desde una esfera Esculpiendo Perdóname mis faltas Eh Nada Pero ¿Cómo sin blocking? No No entiendo Lo es sin blocking Eh ¿Qué tal estás? Eh M.Helvan Muy buenas Una nueva Pues eh No sé cuánto llevaré Un ratillo No mucho eh La verdad No mucho Un ratillo llevo Me acabas de pillar hace poco Vale Así Así Perfecto Muy bien Muy bien Vale Vamos a hacer Las manos Vale Las manos sacaremos Directamente desde aquí Así Las manos Sí que Conviene igual Que saquemos Directamente aquí Para que luego Tengamos un poco Más facilidades Me da un poco Pereza hacerlo ahora Pero Pero bueno Si hay que hacerlo Se hace Papapapapapapapam Vale Así Muy bien También vamos a hacer un poco El deltoides La forma del deltoides Así Muy bien Genial Así Entre el pectoral Por aquí Y el deltoides Por aquí Muy bien Eh Más cositas Cortamos un poquito El trapecio Ponemos un poco Las escápulas Por aquí Así Vale Hacemos la Columna vertebral El hueco Así Vale Ahora corregimos La postura Que ya sé Ya he visto que Está un poco Sobre todo Está el cuello Está un poco Trambólica Vale Vale Eh Blocking por separado A eso me refería No He hecho todo Todo junto O sea Porque estás Todo sin Ah sin blocking Vale Eh No porque Ya te digo Yo normalmente Esculpo así No Eh A veces uso Otras maneras Para probar O para cambiar Pero normalmente Esculpo así Directamente En Eh Todo Desde una Me gusta Me gusta más No sé Si más O sea Es algo totalmente Propio O sea Propio Personal Digo Midona Muchas gracias Por el Por el follow Hacemos un poco El tríceps Por aquí Tepo También Muchas gracias Por el follow La primera vez Que te pillo En directo Un abrazo Sergio Zakiou Pues muchas gracias Tío Eres una inspiración Tío Joder Muchas gracias Muchas muchas gracias Me vais a poner rojo aquí No Pero ya Ya digo O sea Ahora empezaremos a hacer Un poco También por las mañanas Así cuando me apetezca Y cuando tenga hueco Antes siempre hacía por la tarde Porque Era un poco El horario Que Que tenía O Solía hacer un poco A la misma hora Pero bueno O sea Ahora empezaremos a hacer un poquito A A distintas horas Porque hoy a la tarde Por ejemplo No podía Pero a la mañana Pues Si tenía un ratillo Entonces pues Pues venga Lo hacemos a la mañana Vale Vamos a partir por aquí Definir bien este hueco Eso es Ahí estamos Vale Vamos a bajar un poquito La caja torácica Vamos a hacerla un poquito Más pequeña Sin exagerar tanto Eso es Más flaquito Más Más tío Normalillo Vale 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 Ya vamos poco a poco Ya vamos poco a poco Así Le hacemos aquí Un huequillo Eso es Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver que ponéis por aquí Eh Y la alerta Esa que te Mete susto No Esa He puesto En follow He puesto una alerta suave La heavy era En las suscripciones ¿Qué hora sería En tu mañana Para saber si puedo Encontrarte en directo Ahora son La una y media Aproximadamente Pero ya te digo Iba a empezar hoy Mucho antes Lo que pasa que Me he puesto a ver Un documental De Todd McFarlane Y Y eso Se me ha ido Se me ha ido la hora Pero bueno Eso ya digo No es que vaya a hacer Todo a la mañana Sino que Si tengo hueco a la mañana Pues haré por la mañana O si tengo hueco por la tarde Pues a la tarde O lo que fuera Así un poquito Vale Esto vamos a Llevarlo un poquito Más al centro Así Eso es Un pelín más ahí Eso es Exagerar un poco Menos esto Así Vale Ahí estamos Más o menos Muy bien Muy bien Bien Aquí la mandíbula Voy a hacer un poquito Más Más pequeñita Siendo Miles Morales Es como un poco más O le veo como un poco más Jovenzuelo Como algo más Perfecto Muy bien Bueno ya Ya vamos haciendo El blocking básico Y teniendo ya para Para posar Bueno Ahora tengo que hacer los dedos Los dedos Al final Siempre son trabajosos Pero bueno Vale Ahí estamos Tepo Tepo ¿Sigues en Centro Pixel? Sí 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 Sobre todo Bueno Aprovecho para decirlo ahora Ya está Tenéis Tenéis Las plazas Todavía Libres Para el curso que viene Por si a alguno le interesa Que sepa que tiene plazas libres Bueno Tampoco hay tantas Hay algunas pocas Pero hay plazas libres Si queréis más info Tenéis un vídeo en el canal Hablando Justamente de eso De cómo Cómo será el curso Y tal O sea Por si a alguno le interesa Por aquí O no ha visto el vídeo O lo que fuera Así que Esto Es que me cuesta un huevo O sea No sabéis hasta Hasta qué punto Hacer spam O sea Es que no No me mola No me mola Entonces me cuesta mucho Por eso veis tan poco Spam del curso de anatomía Y cosas de esas Porque es que Realmente Pero bueno Debería hacer un poco más O sea Yo también te digo O sea Eh ¿Viste los modelos Que hizo José Diva Maisy Sí ¿Qué te parecen? Están muy muy guapos Muy muy guapos Tienen un toque más realista De lo que es el cómic O la serie y tal Pero están muy guapos Muy guapos Es que el tío es un crack O sea De antes también Era un crack O sea Muy fan del tío Spider-Man Spider-Man Eh ¿Se han agitado David Reyes? Sí Era por la coña Lo hice por la coña De hecho se me olvidó En un par de directos Así se me olvidó quitar Siempre se me olvidaba Sí es que además Que lo hice mal Porque puse Dos pistas Uno encima de otro Entonces me salió mal Lo hice rápidamente Y me salió mal La tontería Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Voy a duplicar un momento esto Voy a coger la cabeza Y ahora Haciéndolo un poquito más pequeño Así Un poquito más pequeño Vale Vamos a esculpir El ojo ¿Pero estoy con un estándar? Ah sí Afuera de esos Vale Vamos a meter todo esto Para adentro Para que no nos moleste Y lo mismo un poco Con el exterior Así Ahora para hacer un lego Vale Así Perfecto Así Muy bien Y ahora podemos Hacernos un poco La idea De cómo sea La proporción A ver Un momento Voy a hacer otra cosa Que va a ser inteligente Que es Coger Solo el cacho este Así Y borrar Lo otro Ahí Mucho mejor Eh ¿Cuál documental? Está en Netflix Está en YouTube Cuando sacó El spawn Número 30 Hay 30 Joder Sí 30 300 Hicieron pues un poco El repaso Cómo empezó en Marvel Y tal Pero por qué se fue Y cómo llevaban los otros artistas Y todo eso ¿No? Que bueno Es una historia que todo el mundo sabe Pero así Contado por él Y bueno Por otros artistas Como Jim Lee Y tal Pues está Está muy guapo Y tal Y tal vale vamos a subir un poquito los ojos vamos a hacerlo un poquito más grande vamos a exagerar un poco los los ojos y vamos a hacer un poquito más más redondo la cabeza también vamos a hacer un poco la oreja la simulación de que aquí hay una oreja hay un poquito de de volumen en la oreja no tanto, un poco menos vale y ahora vamos a hacer un poquito más esto refinar un poquito más la nariz eso es vale eso hace spam de Grasetti Daniel Beldez sí, sí de hecho, más spam de cursos como por ejemplo Rafa Souza o así que el mío pero vamos con diferencia y eso es porque simplemente porque es que no me mola hacer spam no sé no sé tengo que empezar a hacerlo o sea, es así pero no me mola yo tengo pensado cuando acabe el grado superior en principio de concept pero sí puedo hacer el de personajes 3D también ah, qué bueno qué bueno el de concept también está está genial está genial a mí me flipa todo tu trabajo excepto su trabajo excepto Simpson me da un poco más el rollo sí, pero ese es un poco el rollo ¿no? que te dé un poco más el rollo creo me tengo que ir ¿subirás directo para poder verlo? supongo que sí supongo que sí así que no te preocupes así que un saludito y yo pensando que veía alguna plataforma de pago lo tendría en cuenta y echaré un ojo más tarde ah no, no, no o sea, bueno tengo ya sabéis que tengo un par de eh ah, no te refieres a lo de esto, ¿no? el... no en YouTube tenéis desde Sci-Fi tenéis varios documentales muy guapos o sea, muy, muy guapos pero el otro día ¿cuál vi? espera el otro día ¿cuál vi? también vi otro documental ay no me acuerdo qué documental vi no lo recuerdo loco ¿cuál? no 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 Gracias. Ya sé que ahora está muy chapuza esto, ¿sabes? O sea, que estoy simplemente haciendo un poco... Parece que tiene unas gafas de estas que llevan así como de fiesta, ¿sabes? Lo subiré a YouTube después. Sí, eso sí, lo subiré a YouTube, sí. Joder, eso es que son las siete a meña en mi país. Jugo, ¿qué tal estás? Ya, ya suponía, sí. Por eso normalmente espero a la tarde, pero es que... Prefería hacer ahora antes que no hacer, porque a la tarde tampoco podía, así que... Por eso lo he hecho ahora. Vale, vamos con la mano un poco. Vale. Así. Así y así. Genial. Muy bien. Entonces. Vamos a sacar los dedos más o menos. De hecho, mira, voy a hacer los dedos en otro objeto para hacerlo más rápido. Simplemente para hacerlo más rápido, ¿eh? No, no por otra razón. Vale. Vamos a sacar a Penn, por ejemplo... Un cilindro, venga. Vamos a sacar un cilindro. Hombre, Dani, ¿qué tal estás, tío? ¿Cuánto tiempo? Muy buenas. ¿Qué tal andas? ¿Qué tal andas? ¿Seguís por Alemania? Supongo que sí, ¿no? O sea... ¿Haya qué tal el confinamiento? Supongo que mejor que aquí, porque aquí esto es un desastre, pero bueno. Espero que mejor que aquí, tío. Vale. Ahora sí. Perfecto. Hacemos un poco las... Las curvas más importantes. Muy bien. Va, más o menos... Eh... No sé. Más o menos cuela. Vale. Eh... Un abrazo. Un abrazo, tío. Yo vi el documental como hicieron el libro, la selva, la película... Sí. También. Sí, 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 sí. De Chernobyl también. Sí. Creo que vi el de Chernobyl, sí. Creo, eh. Antriam Les. Buenas, Sergio. Me dice el curso de... Madeline Spencer sobre ZBras 2000. Está bueno. No sé cuál... Espera un momento. Vamos a ver. Igual sé, pero joder. Es que en tema nombre soy un poco... Soy un poco... Uf. A ver. Ah, pues no. No he visto, no... No he visto ese curso, ¿no? No he visto. ¿Ya has empezado el curso de 3D Centro Pixels? No, en octubre, en octubre. Ahora... Ahora, como he dicho antes... Voy a repetir un poco el spam. No, que están todavía abiertas, ¿vale? Si alguno quiere, en YouTube tengo un vídeo hablando del curso, ¿vale? Están matrículas abiertas todavía. Ya falta poquita gente para entrar. Ya falta poquita gente para entrar. Tengo unas ganas ya de empezar que... A ver... 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 vale ahí estamos más o menos y vamos a hacer este también aunque ya sabéis que el dedo gordo es diferente porque tiene dos falanges no tres vale perfecto guardaré la base por si igual en un futuro quiero hacer para videojuegos o lo que sea para hacer un mail de videojuegos ok 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 Vale Así estamos Perfecto Muy bien, muy bien Eh... ¿Qué vas a crear la primera vez que te pillo en directo? Aunque en realidad debería estar trabajando Clay, ¿qué tal estás? Joder, pues mucha gente ahora la primera vez que me pillo en directo Y estoy haciendo por la mañana el directo Y supongo que pues mucha gente que no podía Por la tarde o lo que fuera Pues ahora me está pillando en directo, ¿no? Me alegro, me alegro Al final he decidido hacerlo por la mañana también Y pues... Pues guay Así otra gente también puede acceder a los directos Ehm... ¿Sabes qué? Si en el de concept se aprende desde cero Pues a ver Sí, sí En todos los cursos En los tres que me... Tres... No, cuatro que hay activos Hay dos de 3D Hay uno de concept No, dos de concept también Sí, uno online y uno de presencial Y otro de programación En todos se empieza desde cero Si no me equivoco Así que... Eh... Cualquiera que sea vuestro nivel O sea, al final... Eh... Sí, aquí mejor Eh... Pero me llevan... Me llevan loco Sí, con la escuela La medida de seguridad Ya, ya supongo Sí, joder Ya... Es que las medidas de seguridad, tío Tienen que ser cancinas Bueno, lo siguiente O sea... Uf... Ya me imagino, tío Pero bueno Estuve hablando el otro día Con un colega de Alemania Y... Y eso Me dijo que... Nada comparado con España, tío O sea... Que en España es... Es un cachondeo Todos con mascarillas Con no sé qué Que no digo que no sé No hay hay que llevar, eh Pero digo que... ¡Hostia! Vale, ahí está Ahí está el susto Madre mía Vestigyaltic Muchas gracias por la suscripción Madre mía Joder Qué susto me ha pegado La leche Ay, Dios Sergio, ¿te gustan? ¿Te gustan los juegos retro? ¿PlayStation, Sega, Nintendo? Sí, por supuesto Soy muy, muy nostálgico Me encanta Eh... Pero bueno Ando dibujando anatomía a tope Y reempecé tu curso de anatomía Para hacer un cuerpo Bien, bien, tío Me alegro mucho De que estés ahí En activo Joder Me alegra muchísimo De escucharlo Ya sabes que... Ya sabes que tienes potencial, tío Así que... Dale caña Eh... Es que antes era Scott Ahora Madeleine Eh... Adam Scott ¿Te refieres o...? Es que hay muchos Scots por ahí Lo del reto de la semana va a seguir Como lo del reto de la sesión al final No ha salido como pensamos Ya lo sé, Juan Sí Eh... De hecho ¿Queréis? ¿Queréis que este sea el reto de la semana? Mais Morales Venga, ¿qué cojones? Venga Mais Morales reto de la semana Aquí Tres semanas para hacerlo ¿Qué día es hoy? Hoy es día seis Pues para el día Un, dos, tres Para el... Eh... Para el fin de semana Eh... Bueno, para el fin... No Digamos la entrega Para el... Veintisiete De agosto ¿Vale? Si no hago el veintisiete Se da para el veintiséis o veintiocho ¿Vale? Un directo por ahí Entre veintiséis Veintiséis y veintiocho ¿Vale? Entonces Reto de la semana Mais Morales Si queréis hacer busto Se puede hacer busto Si queréis personaje entero Personaje entero Entonces Eh... Si queréis estilo Spiderverse Spiderverse Si queréis estilo realista Realista Si queréis estilo Lo que queréis ¿Vale? Pero la cosa es Ya sabéis El reto de la semana Es esculpir ¿Vale? Yo os animaría A hacer un estilo Que igual Eh... No controlaseis Para... Para ir como Eh... Mejorando en otros estilos ¿No? Pero si sois gente Que empieza ahora Si sois gente Que empieza ahora Eh... Usar el estilo Que queráis ¿Vale? Porque al final Lo que importa es esculpir Así que Eh... Ya os he dicho Eh... Reto de la semana Puesto Eh... Eh... Fua, genial Jejeje ¿Sabes que haces clases privadas? En plan Por Discord Una hora a la semana Durante... No, eh... Antes hacía así Antes tenía clases privadas Pero no... Ahora... Ahora solo tengo el curso El curso online Entero Sí Eh... Ahí está la alerta Jejeje ¿Pero qué te pasó? Es que es... Eh... Tengo el volumen siempre a tope Y... Y eso El... La primera suscripción Siempre me pega el... El... El sustazo Eh... Biglur Muchas gracias por el follow Hola, es Ginja ¿Qué tal estás? ¿Qué tal va la mano? Pues bastante jodida La verdad He estado sin hacer directo Porque... Pero es que... Eh... No puedo No puedo Es que... De hecho está... Está bastante jodida Me duele bastante Pero es que... Os juro No sé si os pasa a alguno de vosotros Que es una puta adicción esto Uy va He dicho una palabrota Es que a veces suelto palabrotas Porque... En mi día a día Lo digo así como de normal No palabrota... Y... Y ostras En internet no me gusta decir Pero más que nada Por si hay... Por si hay niños o menores O lo que fuera ¿No? Pero... Joder Y... Y digo joder Jeje Ya lo siento eh Ya lo siento Joder Es que a veces me salen Palabrotas tío Y... Y no... No es que... Muy bien Muy bien Vamos a medir un poco En general Tampoco voy a seguir una... Quiero exagerarlo un poquito No quiero hacer 100% realista Entonces... Joder Desde que he puesto Aquí está La nueva interfaz No me encuentro ni yo A ver Sin más Vamos a medir un poquito Eh... Uno Dos Tres Cuatro Un poquito más abajo Cinco, seis Siete y medio Buah chaval Clavao Bajamos un poco esto Ala Ya está Clavao Muy bien Muy bien Sergio Buen trabajo Eh... Eh... Ahí estamos Vale 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 yo creo que ya Vamos a juntar ya esto todo Eh... Bueno menos los ojos Los ojos vamos a dejarlos ahí Vamos a hacer una cosa primero Voy a guardarlo Vale voy a... Vamos a guardar esta primera versión Eh... Aquí está Vale Vamos a crear Tu 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 Un momentito Vale eso es Eh... Miles Spider-Man Ya sabéis que tengo Una obsesión por Dejarlo todo ordenado Vale Y aquí vamos a poner Miles V 01 Blocking Muy bien Y de paso vamos a guardar también El movie Movie Na 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 Vale Pues listo Eh... Ah también le vamos a pegar Un pequeño render Vale Porque me gusta también Guardar como los pasos en render Para después ver como la evolución Y enseñaros también por Por youtube Vale Entonces Lo ponemos más o menos Por aquí Así Vale Y lo exportamos Ah Que tengo que hacer la Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Eso sí Importante Es verdad Vale Listo Antes de nada Le voy a pintar un momento Eh... Por encima Las... Las... Las teledañas Simplemente Aunque habrá que igual Subdividir un poco esto Habrá que subdividir Bueno Vamos a... Vamos a darle a esto Mmm... Vale A ver que ponéis por aquí Mmm... Un momentito Ahí El reto improvisado De la semana Se va a llamar Ja 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 Ya te digo Pues de lujo Voy a tener Eh... Hacer el speedverse Perfecto Perfecto Ahí a tope Tío Dani Haremos más personajes Si os mola así Haremos más personajes de estos Eh... ¿Has visto los mails de José Diva? Sí Me encanta tío Me encanta Es un toque más realista Pero está brutal Modelado y texturizado Solo modelado Que vengo... Me vengo arriba Eh... Como queráis Si queréis hacer un personaje Por ejemplo de videojuegos Podéis texturizar También Tenéis tres semanas Se puede hacer un personaje Como Miles Se puede hacer entero Tranquilamente Pero si tenéis menos tiempo Pues hacer un sketch Si tenéis más tiempo Hacerlo entero O hacerlo con poses O hacerlo Eh... Donde más veáis Flaquear vuestros Vuestras habilidades Por ejemplo No se me da bien posar Pues meterle el posado No se me da bien Eh... Texturizar Pues texturizar Entonces ahí es donde se Se mejoran, ¿no? Las cosas Sejo todo emocionado Diciendo a la toma Ese es Y yo aquí echando la cámara Trasnochado Con las tripas Rugiendo y desganado Hay que... Es que Si Artestation No se espamila Pues hacemos ya Seguimos con esto Y ya está Pues nada Miles Morales Curiosidad Te siguen Morando empresas De trabajo Y tal Mandándote Y ya tienes tiempo Eh... Sí Sí, pero Desde hace un tiempo Aquí decidí Bueno, ya lo dije En algún vídeo No me acuerdo cuál Pero bueno Eh... Decidí que no No iba a pillar Más trabajos Ya, o sea Porque realmente Eh... Yo quiero hacer Lo que quiero hacer Muy filosófico todo Y... Y ya no me apetece Hacer... Eh... Ya me diréis algunos Joder chaval No me apetece Qué huevos tú Eh... No me apetece Hacer otro tipo De trabajos Entonces Eh... Los rechazo Prácticamente todos O sea Los voy dando así A... A otras personas Y tal ¿Piensas sacar Una de Spiderman Una de Spiderman Wen Sergio Aparte de Con esos píxeles Sí Sí De hecho Spiderman Es mi personaje Femenino O de los personajes Femeninos más Favoritos que tengo Y es un personaje Que llevo muchos Muchos años Queriendo hacer De hecho Eh... El primer personaje Que hice Entero Me parece que fue Un Spiderman Y... Y estuve pensando Entre Wen Y Spiderman El primer personaje Que hice entero O sea Aquí no creo que te Que te vean niños Sergio A menos que se pasen Por Twitch Y vean el título Del directo Para encontrar El culo Sí Pero bueno O sea Al final Eh... Me... Bueno Sí que a ver La... La media edad Ha subido Desde que hice Hacía Gameplays Eh... Sí que ha subido Pero... Pero bueno También hay por ahí Gente bastante joven Eh... A ver Que ya sé que bueno Por escuchar una palabrota No pasa nada Eh... Pero... Pero... Siempre me ha dado Un... Al final Tenemos una parte Eh... De educadores Digamos ¿No? Entonces Eh... Cuando te ve público adulto Ya están educados Ese público ¿No? Estáis vosotros educados Pero cuando igual te ve un niño de 12 años Pues todavía está en plena edad de educación Y hay que enseñar De alguna forma Un poco modales Y un poco Todas esas cosas ¿No? Que... Decir palabras otras está mal Y yo de hecho Solo lo digo Aquí en confianza Pues con mi pareja O lo que sea ¿No? Porque ya me conoce Y ya Y... Y lo suelto así sin más ¿No? Pero... Pero eso Que... Que voy a... Siempre he tratado de que No... No aprendan mal de mí ¿No? Eh... Tú jugando a juegos de miedo de... Joder Joder Es que... Buah Bueno No voy a hablar Porque tengo De hecho He ocultado varios vídeos En el canal De miedo Porque no solo gritos Sino que Un día acabé Taquicárdico Que pensaba Que me iba a dar algo ¿Eh? O sea... Pero... Madre mía O sea... Madre mía Es... Es muy fuerte ¿Eh? Es muy fuerte Muy buenas Sergio Sergio ¿Qué tal estás? Muy buenas Muy buenas Sergio Aquí con el curro Bien Estoy aprendiendo De un master Juan Joder Muchas gracias Tío Joder Ya me alegro Dale la caña al curro Y si te permiten ver Es la leche Yo por ejemplo Por mi curro Siempre puedo Eh... Puedo ver cosas ¿No? En youtube O vídeos O películas O lo que sea Mientras es culpo ¿No? Y está muy guay Está muy guay Pero no es... Tú no estás para educar a nadie Tú estás para enseñar Lo que haces Y punto Sí, pero bueno Siempre Al final Quieras o no Ha cambiado la... Mira, por ejemplo Por ponerte un ejemplo así Antiguo, digamos ¿No? Eh... La televisión Antes tú veías la televisión Como de entretenimiento Pero Cuando eras crío Siempre Intentabas de alguna forma Replicar un poco Lo que seguías O lo que veías ¿No? De alguna forma Entonces Si tú Eh... A ver Pongo un ejemplo Eh... Eh... Joder Ah, mira Ya está Tengo el ejemplo perfecto South Park Tío Yo habré cantado de pequeño La canción Eres un... No, no, no No, no, no Eres un... No, 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 no No quiero decir aquí las palabras ¿Vale? Pero yo de pequeño Había una temporada Que me iba cantando eso Por todos lados ¿Sabes? Entonces Eh... Que está guay De hecho a mí no me importa ¿No? Pero cuando eres muy pequeño Sí que trato de que Pues eso Eh... Que sean educados Respeto Eh... Que se respeten unos a otros Y tal Entonces Por lo menos De esas cosas básicas De... De enseñar esas cosas básicas ¿Vale? Que hoy en día La verdad que el respeto Se ha perdido por completo Eh... No... No... No en el sentido de abulo cebolleta Eh... Digo que Es que Se ha perdido Muchísimo respeto A la... Eh... Por la gente Y por los mayores Y tal Entonces Yo por lo menos Quiero abogar Porque si me ve a alguien Que es un poco joven Pues... Que eso Que en el chat Siempre respete Que respeta a los demás Que haya buen rollo Que... Pues eso Un poquito Eh... No es que esté educando a nadie Simplemente que si me ven Por lo menos que... Que... Que aprendan un poco eso Y no... No ha insultado a todo el mundo Y que si este cabrito Y este no sé qué Y este es un cerdo Y este es no sé qué No sé A mí... A mí por lo menos No me... Nunca me ha gustado ese rollo Y... Y intento no... Transmitir eso Es simplemente eso No es que esté educando a nadie Y yo aquí Ni... Ni mucho menos O sea... Pues simplemente eso Vale Vale, 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 vale A ver Vamos a poner simetría a esto Vamos a bajar un poquito esto Así Más o menos Vale Vamos a hacer un poquito Más largo Los dedos Vamos a hacerlos Un poquito Más largos Así Vale, más o menos así Vale Muy bien, muy bien Vale, vamos a hacer simplemente el pintado de esto De las rayas Esto muchos me preguntáis Yo antes lo esculpía De hecho podéis hacerlo de cualquier manera O sea Si queréis Antes yo lo que hacía es un poco así Con un dame estándar muy fino Vale Para que no se meta mucho Esculpes un poco donde quieras el traje ¿Sabes? Y ya está Tienes una referencia visual De lo que es el... El traje Y también se puede hacer pues con color Sin más Lo que más prefiréis Entonces Vamos a hacerlo Así Vamos a quitarle La tabuleta Eso es Ahí, ahí, ahí Vale Vamos a poner el otro color El blanco Eso es Ahí Vale Tengo una foto por atrás Por aquí creo Aquí Que básicamente Lo que hace es Venir por aquí Vamos a girar un poco más esto Así Y ahora Arriba Por aquí más o menos Vale Y de aquí sale la arañita Así Más o menos Si aquí Aquí está la araña Ya veis que estoy con muy pocos polígonos ¿Eh? O sea Que esto es simplemente Como una especie de De guía Parece ¿Cómo se llamaban esos De hard life, tío? Los que se te echaban a la cabeza Tío Un aprende Nuevas palabras De los jóvenes de ahora Sí También es verdad También es verdad También es verdad Hoy en día Nosotros nos hemos quedado Antiguos Es verdad Totalmente cierto Así 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 Y luego por encima de eso Esto llega hasta aquí Está como A tope, chaval Muy bien Y ahora ya Giramos todo esto por aquí ¿Se acepta el Speedrun para el reto? No, haremos en otra Haremos en otra Speedrun Porque tengo ganas de hacerlo Después de Miles Morales Eso es, sí, sí, haremos después Porque es uno de los que tengo ganas de hacer Así que, es verdad, me ciño el tema Quería preguntarte si has vendido alguna vez Algún modelo en internet, ya sea Sketchfab No, los modelos que he vendido Han sido por esto Por, para Coleccionistas, o sea Un solo modelo, o sea, no he vendido en plan Modelos, aunque Igual sí que empiezo a hacerlo, eh O sea, me refiero que Igual sí que empiezo Pero por ahora no he vendido a Como, tipo a 20 euros Tantos modelos a X personas, ¿sabes? No he vendido de esos no he vendido Vale Entonces, según lo que veo aquí Vamos a ver, tenemos Por aquí Arriba Por aquí se salen dos Vale Y por aquí tienen otros dos Ok, por aquí supongo que tendrán Otro A ver si tengo uno de De costado Joder, tengo Ah, tengo poquitas referencias Por aquí sale uno Del centro Eso, eso ya lo he visto Así Vale Luego por el cuello Hay un par Por aquí Así Y supongo que habrá otro Otro por aquí O, bueno, esto tengo que mirarlo bien, eh Ahora mismo me ha Me ha pillado un poco a A pies cambiados Vale Ahora sí Perfecto Luego Aparte de este Hay otros dos Que salen de aquí Y van hacia el cuello Que supongo que será este de aquí Ahora sí Supongo que sea este de aquí Ehm Luego uno sale desde aquí Y gira hacia el cuello Lo que pasa es que los dibujos Es un poco Tramposo Porque a veces Las rayas no coinciden Este supongo que iría para arriba Seguro Ese seguro Y este también Supongo que para arriba Así Vale Y desde Desde atrás A ver Vamos a ver Desde Desde atrás Hay uno en el centro Así Vale Este sería el corte Este de aquí sería el corte Del Del traje Vale Este de aquí Hasta ahí Y ahora Hay otro por aquí Vale Y me parece que Ehm Pero como pueden tener tantos Como puede haber tantos Es que aquí hay Es que hay muchos Hay muchos Hay muchos cortes Pero no todos van arriba No todos van arriba Es que igual estos Hacen Hacen así Pero es que no tiene No tiene mucho sentido Ah Espera Espera Claro Espera Entiendo 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 Claro Estos vendrán aquí Y harán lo típico de Así ¿No? Si Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta O sea Tiene uno Dos Supongo que aquí habrá otro Así Y así Y ahora desde aquí Saldrá otro Aquí otro Y aquí otro Y no sé si abajo Habrá otro Vale Vamos a bajarlo un poquito más estos Hacemos así O hacemos dos solo Se puede hacer uno aquí ¿Sabes? Y otro Por aquí Vale Eh Quería preguntarte si Ah si eso ya he visto Buenas Eh Duiluzel Están haciendo mail Muy bueno Si eso es Muchas gracias Jorge Jorge ¿Qué tal estás? Muy buenas Cuanto tiempo Tío ¿Qué tal andas? ¿Y qué tal va la mano? ¿Ya no tienes molestias? Sí Sí que tengo Sí La verdad que está bastante jodida Pero bueno O sea La verdad que Eh El otro día estaba con muchas molestias Y dije que iba a tomar un descanso Y tal Pero Os juro No sé si Os he preguntado antes No sé si os pasa a vosotros Pero Es una maldita adicción Tío No hay momento Que no pueda parar De esculpir Tío No sé Tengo un problema Tío Tengo un problema Pero bastante grande Y debería parar Porque tengo Pues eso Tengo bastante Jodidilla la mano Pero Pero no sé No sé No puedo No puedo Así 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 Y así Vale Y la cabeza A ver como lo unimos Esto por ejemplo Le puedo llevar un poquito más Hacia aquí Vale Así Y subirlo por aquí Aquí No sé cómo haré Si Si de esta manera O Es que aquí pasa de dos De tener dos A tener uno Entonces No sé seguro Cómo hacerlo Después aquí Tenemos el típico Cuadrado Este Así Sí Ahí Vale Lo que pasa que En un dibujo Aparece una línea Como De una parte Y en otro De otra parte Y Joder Es bastante molesto En ese sentido Ahí Vale Y aquí Y aquí De costado Supongo que Se da Algo tal que Tal que así Supongo sea Bueno voy a mirar Una referencia Porque estoy haciendo De aquí De memoria Ahí Entiendo pues Dando un millón Para hacer algunos Cuántos y poner a la venta Por si suena la flauta Claro Sí Sí Es un buen negocio O sea Sí Sí Por supuesto Sigue sin salirme El discos De subs No te sale Debería O sea No sé Creo que todos No han tenido Nadie ni un problema Con el disco de subs O sea Simplemente conectas El Twitch Y te tiene que salir Ahí directamente No tiene Ni un misterio No 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 sé No sé Saludos desde el otro lado Del charco ¿Se puede vender El fanar Que hagamos A cualquier Superior de Empresa Sin problema A ver Yo he visto gente Venderlo sin problema No sé exactamente Si es legal o no Pero Hombre No creo A ver Si no te sacas un pastizal Con ellos Tampoco creo que Pase nada O sea Al final A ellos les da un poco igual Siempre que no ganes Un dineral ¿No? O sea Porque al final Para Marvel DC y tal Pues Vender Yo que sé Dale 10.000 euros De esto Es que no es Para ellos no es nada ¿Sabes? 10.000 euros Voy a ver A ver como La parte de atrás De esto Miles Morales Vamos a ver Si en alguna sala Así un poco De costado Vamos a ver Joder En poca sala De costado Esto es trampa Es una trampa A ver Estoy buscando A uno Que tenga de costado Pero es que no No lo encuentro Vamos Joder Mira Joder Mira Aquí hay un Un cosplay ¿Sabes? Joder Ya está Mira De este cosplay Sacamos y ya está Muy bien Eh Seja te recomiendo Mirar referencias De los trajes De pelis Como resulten Si ya Porque es verdad Que son muy Si Con los dibujos De los cómics Si totalmente de acuerdo Yo cuando hice El Spiderman este Bueno he hecho varios Spiderman Pero cuando hice El de El del juego También estuve mirando El de pelis El de los cómics Y tal Es que son Son muy tramposos O sea Hacen las líneas Por donde quieren Así Por aquí viene Por atrás Que será este Supongo Si Es que ves Hacen Es que aquí Ves Este por ejemplo Joder Es que este Lo hace totalmente diferente Es que lo hace Totalmente diferente Este Joder Pues vaya Vale Pues vamos a hacerlo Esto supongo que Será así Y este Este no me suena Es que no tiene Uno Dos Joder Es que es muy diferente Al del cómic Tío Es muy diferente Al del cómic Vale Vale Vamos a hacerlo Tal que así Que no sé No sé si No sé si Sea así Pero bueno Es que queda Esta parte vacía Que rabia Que rabia Que rabia Que rabia Vale Bueno Seguro que tiene Un recurso Tipo Hacen así Sabes Y se cierra Aquí O sea Se cierra ahí De alguna forma Así Es que Este recurso Lo hacen muchísimo En tema De En temas De estos Vale Lo dejamos así Que tampoco No está mal Vale Vamos a hacerle También Un Field Object A este Vale Y los D2 Lo mismo Vale Más o menos Ya está Ya está Bloqueado Esto Ahí estamos Con lo que ahora Voy a Voy a guardar Esto Eso es Del juego nuevo No hay imágenes Por ahí Ah también 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 puede ser Sí Sí Tendré que mirarlo Luego lo miraremos Esto es un blocking O sea que Esto no son No son las telas De verdad A veces Una teladaña Vertical Se divide En dos Sí Sí O sea A veces Llega aquí Como Hacen así Como Uno Dos Se cierra aquí Y sigue Uno ¿Sabes? Entonces Hacen como trampitas De esas a veces De hecho Voy a hacer esa trampita Aquí porque Me queda un poco vacío Tampoco voy a seguir El concept Directamente ¿Sabes? Voy a hacer así Esta cosa Que vemos aquí El de no seguir esto Se hace mucho En Spiderman Porque yo intenté Como seguir todo Y no lo hacen así Ah Ostras Espera que me falta La parte atrás Ya decía yo Que estaba un poco vacío En algunos sentidos Así Vale Vamos a Juntar este Con este Y lo mismo Y aquí yo creo que Vamos a hacer lo mismo Un poco Que es Juntar este Con este Va Más o menos Y aquí abajo Pues Así Ah claro Es que aquí se corta La máscara Vale vale Aquí hay excusa Aquí hay excusa Aquí se puede hacer esto Vale vale Ahí se corta la máscara Igual aquí me falta uno ¿Sabes? Como Sí No sé ¿Por qué no? Pues Vale Pues ya está Más o menos Entonces 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 Bueno ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer los ojos También ahora En plan bien Vale Voy a guardar Por si acaso Todo Porque ahora vamos a empezar Con el hard surface Y ya sé lo que suele pasar Con el hard surface Una referencia Ah vale Ahora lo miro Ahora un momentito Lo miro ahora mismo Ah Amigo Que bueno Buena referencia Muchas gracias Ya veo ya Si hace Hace la trampita Si Aquí hacen la trampita Vale vale Ya Ya estoy viendo O sea que Este continúa aquí Eso si Vale Este continúa Hacia arriba Vale Si Hacia Este hacia arriba Así Y hace como un giro aquí Y a partir de este giro Que también podría ser algo así ¿No? O sea A partir de este giro Salen Salen los otros dos Algo tal Que así Vale 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 Ya sabía que haría algo así Alguna movida así Vale Y en el cuello Pasan por aquí Y pasa por debajo Si eso es Eso es Vale Aunque esto si queréis Podemos hacer un poquito más abajo Este de aquí Hacerlo un poquito más abajo Así Bueno igual Igual como antes Bueno igual no como antes Pero igual un poquito más arriba Un pelín más arriba Un pelín más arriba Ah por ahí Por ahí andará Vale bueno No lo hemos hecho tan mal Perfecto Perfecto Vamos a hacerle los ojos Ahora en plan En plan bien Para eso Duplicamos Todo Cogemos Cogemos Esta parte de la cabeza Vale Borramos todo ¿Qué pasa? Vale Vamos a cerrarlo Ok O un poco menos Espera No me gusta nada Que tengan el RGB RGB activado Las Ahí estamos Vamos Vamos a darle un Fill object Y lo voy a pintar Ahora por encima Perfecto Perfecto Vale Y ya teniendo esto Lo voy a hacer ya El Es que joder Me da miedo hacer la retopología Porque crashía ZBrush Sacamos aquí una pen Zesferas Clonar Venimos aquí Perfecto Activamos simetría Editamos Y para adelante Vamos a ver Ahora le damos forma No os preocupéis Ahora le damos forma A esto Así Así Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya vamos dándole poco a poco Así Y así Genial Vale Así que comprobamos Que esto esté Bien Muy bien Y le hacemos Una adaptative skin Y una pen Perfecto Quitamos los ojos Vale Y los otros Tienen que estar por aquí Con lo que Muy bien Y le damos un grosorcillo Vale Han salido los dos Este momento Si han salido Diferente los dos Con lo que Flipear Perfecto 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 Muy bien Vale Vale Aquí igual La hacemos Como mirando un poco Hacia abajo Esa punta Vamos a hacerlo un poco Mirando hacia abajo Esta de aquí Y para eso Vamos a meterle aquí Y un Un Inset Ahí está Vale Ahí estamos Muy bien Vale Y ya he hecho esto Borramos Le damos de nuevo Esto Vale Y más o menos Nos queda La forma Básica Del ojo Que luego ya haremos Lo mejoraremos Un poquito más Vale Y vamos a hacer La parte central Del ojo También Para eso También vamos a utilizar Vamos a coger Por ejemplo Toda esta Parte Central Así Ok Un ZRMS Para que quede Bien esto Vale Y le damos Un grosorcillo De nuevo Coño que he cogido De la parte De la parte de atrás De la parte de atrás De la parte de atrás Vale Vale Ok Vamos a darle un color Blanquecino a esto Fill object Y uno rojizo A esto Vale Y si No me había confundido A ver si podemos hacer Masking By color Color Vale Vale Vamos a coger Ahí estamos Hacemos un masking Por colores Eso es Tolerancia Máxima Ok Y lo otro Más o menos Más o menos Claro Aquí La hemos cagado un poco Aunque se ve mejor Se ve un poco mejor En esto En blanco Vamos a seguir en blanco Porque bueno Se ve mejor Las rayas Vale Muy bien Muy bien Vale Vamos a ver un momento Los comentarios Que es que El tema de los hombros Igual hacen trampillas también Si Si Lo se Lo se Siempre es que Los dibujantes Tienen libertad Porque no se ven En todos los ángulos Los marcos En los cómics Es verdad Que son Más inconscientes Pero por lo general Suelen tener Más partes anchas Y otras Si Por lo general Más parte cercana A la cara El más fino marco Mientras que Más cercana A las orejas El marco es más ancho Si eso es Vamos Es una idea Si Si lo se He visto He visto un montón De cantidad De esto De De referencias En cuanto a ojos Y tal Pero es que Hay 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 mil Mil ojos Haremos uno Que tenga Más o menos O sea Uno Con la forma Más o menos Y ya está Tampoco Para no volverme Loco Que no es No es la cuestión Volverme loco Ahora mismo Vamos a darle Un poco más Más ancho Como has dicho aquí Esto Vamos a Ahí estamos Vale Ahí estamos Y luego también Por la parte de abajo Sea un poco más De Grosor Ahí estamos Muy bien Muy bien Muy bien Genial Pues Vamos a Espera un momentito Si, vamos a hacerle más ancho arriba Que me estoy dando cuenta ahora que Prefiero igual más ancho arriba Y un poquito menos ancho abajo Eso es Eso es, lo prefiero un poco más Vale, pues guardamos esto Y ya vamos a posarlo Vamos a posarlo ya Madre mía, soy un pesado No, hombre, no Se agradece toda ayuda Sergio, ¿qué te ha parecido la saga Spiderman de Seth Raimi? Para mí un clásico que tenía sus defectos Para mí es la mejor O sea, primero Raimi Bueno, luego la de Garfield Y luego la de Tom Holland O sea, para mí ese es el orden Para mí Spiderman ha ido como decayendo Desde Raimi Ya sé que el de Holland y tal Tiene muchos, muchos esto, eh Muchos seguidores y todo esto Pero bueno, es mi Y no es por Holland, eh O sea, me refiero No es por el actor, eh Sino más bien por Por... Es que... A ver, nadie me puede defender Que han hecho una película de Spiderman Sin que se balancee por Nueva York O sea, eso ya es El mayor fallo que Que pueda haber O sea... Para mí, por lo menos, eh O sea, es que Spiderman es Eso Es que es Nueva York O sea, los rascacielos de Nueva York Y... Eso para mí ya es Es un fallo O sea, los rascacielos de Nueva York O sea, los rascacielos de Nueva York Vale, espera Vamos a hacer los pies un poco mejor Que... Estaba mirando ahora y... Vamos a hacerlos un pelín mejor Simplemente para tener un poco menos trabajo después Vamos a hacerlos Vale 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 Gracias. Vale, lo colocamos todo un poquito mejor Antes de Usarlo Más que nada por luego quitarme un poco De trabajo, eh, o sea